Yo soy, abranse a la verga He venido a Baja California para luchar contra el coronavirus La medicina es, quédate en casa Y meteré a sus casas a los cabrones que anden en la calle valiendo verga A mi me vale verga, me vale verga, me vale verga Al verga que guache fuera de su casa valiendo verga Le voy a dar inyecciones de balas en su culo Contra la desobediencia ¿Qué traen putos? No se me acerquen pendejos ¿Quién eres? ¡Habranse a la verga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!